...que hay por la vuelta de La Roca, que estuvo hace un ratito con nosotros, y bueno, con Jorge Peña, es uno de los referentes de La Roca, y ahora a ver con toda la banda y todo, es como un placer. Jorge, primero felicitaciones, nos encanta estar acá con nosotros. Más tranquilo, sí, estaba, como en ese momento, era el momento, viste, de explotar, y bueno, lo dimos todo, lo dimos todo. ¿Cómo, cómo, primero, cómo, estamos hablando de La Roca, para aquellos que no lo conocen, aquellos más jóvenes, en la época de los 2000, del 90 y algo para el 98. Nosotros 2000, 2001. 2000, 2001, pero ya venía esa camada, una época del pop latino, llamado música tropical, no sé, como quieras llamarlo, de música, que fue un auge total, eran bandas que llenaban boliches, bandas con una hinchada tremenda, había retos de que, uy, la hinchada de La Roca, la hinchada de Azul, la hinchada de Quién, la hinchada de La Furia, un poquito más para adelante, bueno, la hinchada, un momento de la música inigualable para todos los que nos gusta el género, y para todo lo que está tapado en la cocina por ahí, fue una época inolviable. La verdad, mirá, para mí en la música la mejor época, anécdotas, fue la primera vez que, o sea, salías de tu casa, tipo un jueves, y tenías hasta el domingo, o llegabas el lunes a tu casa, era increíble la cantidad de boliches que hacíamos, interior, exterior, llegamos a hacer también, o sea, una época divina, que bueno, queríamos estar a la talla y a la altura de traer una banda en vivo. Vamos a ir hablando un poquito, porque primero la época de la música, donde La Roca formó parte, generó esa época y además tuvo la dicha de disfrutarla. Sí. Las dos cosas, porque obviamente que las bandas de ese momento, entre ellas La Roca, buscaron generar ese momento, con los shows, pensando en todo, no sé, me acuerdo Azul, con esos cosos con fuego, después Quién, con esos trajes cosos, y después llega La Roca con pollera. De pollera, una cosa... ¿Cómo llega la idea en aquel momento de salir de polleras? Y medio que te lo dije ahí, el tema es que, no sé si te acordás que había tantas bandas que te ponían como un límite de bandas en esa época, entonces tuvimos un tiempo esperando para poder llegar a los boliches, y claro, ya teníamos todos los temas en la radio. Entonces ahí ingresó y ya de paso los saludo, Quique Quinteros, a vendernos, un saludo a Ale también, que nos está viendo, y como para resaltar, para marcar un poco, nos pusieron pollera. Y bueno, al principio fue como que costó, pero después ya, era algo tan habitual. Como todo, pero al principio era... Y ahora me encanta, ¿eh? Todo el mundo hablaba de... estamos hablando de los 2.000, ¿no? Sí, sí. O sea, hoy capaz que se aceptaría un diferente, pero a los 2.000 salieron de pollera y todo el mundo hablaba, y ya era algo más. Sí, al principio era, ¿qué te pusiste? Claro, fue duro. Después ya fue algo... Éramos los de pollera, éramos los de pollera. Exacto. ¿Ya los de pollera? Ahí va. Pero y cómo fue, contame cuántos boliches llegaron a hacer en una noche. Mirá, yo esto lo cuento y hay pila de gente que no me cree que decían, andá, vamos a hacer... Yo lo que calculo y que me acuerdo que llegamos a hacer 23 boliches un fin de semana, con La Roca. Estábamos así, ¿no? Ahora me dijeron, me salió Martín y me dijo aflojar a Luis Cocho, y bueno, Martín. Martín, son 20 años, 20 años fue. Claro, 20 años. Llegamos a hacer 23 boliches. ¿Está hablando desde jueves? Jueves a... sí, terminamos al... o sea, llegando de afuera al lunes, ponemos. Al lunes. Al lunes. Cosas así. Nos estábamos hablando de una demencia. Aparte era boliches que se llenaban por las bandas. Sí, sí. Yo creo que hubo una transición del boliche que se llenaba por la banda a música que va a escuchar... gente que va a escuchar música, ¿no? Sí. Que creo que es un poco... Una época mucho más sana también. Tiene una... o sea, el tipo de las canciones, o sea, las coreografías que... dicho sea de paso, La Roca nunca se caracterizó por tener terribles coreografías, pero está, hicimos el intento, ahora dejamos todo. Claro, no eran un azul, no eran un pie. No, 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 no. Éramos... ¿Pero? Las Palmas. Eran Las Palmas y... Pero no, pero tenía su sello, logró meterse... ¿Qué pasa ahora, no? Sí. ¿Cómo surge la idea de volver a traer esos temas? Bueno, voy a contar toda la historia como es. A ver. Dale. No se puede contar. Se puede contar, sí, pero tal. Nos llaman, tuvimos una conversación con los muchachos de La Furia que les mandaron un saludo. Sí. Empezamos a hablar de hacer algo juntos, o... Surgió el tema de La Roca. Después, por H y por B, como que se apagó el tema y lo seguimos nosotros. Pero, y tal, después empezamos a ensayar, empezamos a... dijimos que salimos compitos, salimos... no, salimos en vivo, salimos bien. Empezamos a ensayar y estuvimos, hasta el día de hoy creo que son dos meses, hasta anteayer ensayamos dos meses. Estamos hablando de ensayar algo que ya estaba... que es lo mismo... Hubo que cambiar coreografías porque había saltos, que si lo hago ahora, imaginate que tenía disco. Pero claro, estamos hablando y bueno, y ahora salen... ¿Y cuál es su idea ahora? Y la idea es, primero, llegarle a la gente, a toda la gente, ¿no? Pero yo lo que recibo de la gente, en mi barrio, por ejemplo, le mando un saludo también, es como que les trae un recuerdo lindo de esa época. Totalmente. Lo estoy hablando de Pablo Cocina recién. Ahí va a pasar a mí mismo. En una época que estaba buenísima y que les trae un recuerdo y que yo calculo que la gente que en esa época tenía 15 años, ahora capaz que está casada y el marido le quiere regalar La Roca y estamos ahí. Totalmente. A ver, yo soy temporal de esa época de todas las bandas y yo me acuerdo de todo. Me acuerdo del gran Omar Gutiérrez, me acuerdo de grabar los programas, yo siempre le digo, me dice, ¿te gusta la música? Yo grababa los programas y me aprendía las coreografías de todas las bandas y cómo esa hinchada, esa tribuna estaba repleta para ir a ver a las bandas. Yo recuerdo que Omar, me acuerdo que fuimos a cantar a Fabric, creo que era, y nos presentó Omar la primera vez que cantamos. Y yo me acuerdo de eso, a veces es una emoción, a veces pasan también alguna cosa que con La Roca, que Omar se nos tira arriba, de esas cosas, era increíble Omar y está, bueno, linda época. Linda época, una época. Bueno, Omar también fue uno de los grandes generadores de aquella época. Sí, sí. Esperamos para agarrarlo solo, aparte, porque hace un rato dijimos, vamos a hacerle el semáforo ahí, y no porque, viste, que iba a apoyar. Demasiado excitado, demasiado excitado. Ahí estaba, estaba en un momento todo. Estaba dando todos los poderes, todo. Todo, y aparte tenía los músicos, los compañeros que lo podían asistir. Ahora está tranquilo pero solo, así que va a tener que responder tres preguntas, que son las preguntas del semáforo, la verde, la amarilla y la roja, en el orden que él quiera, pero tiene que responder a las tres. Roja. Ay, fuah. Vamos al rojo, y sí, desde arriba. Sí, de una, para sacársela de encima. Me gusta este, es el tipo de invitado que se quiere sacar de encima lo feo. A veces se entreveran, pero bueno. La roja dice, de todas las bandas de la época, que justo estaban hablando con el colo de esto, del pop latino, de la roca, volvieron ustedes, volvió la furia hace poco, Chocolate, Los Nietos, Monte Rojo, ¿cuál de todas esas bandas no debería volver hoy en día? Ahí da libre, subí mal ales puntones. Las bandas no debería volver hoy en día. Ahí da libre, subí mal ales puntones. No, no, no sé, no sé, no sé la verdad. Me mataste, que sos malo, lo cruzo en la calle y me matan. Es la roja, es la roja. ¿Por qué pediste la roja? Y bueno, pero que podía elegir otra. Me iba a hacer las tres igual. Me iba a hacer las tres, el orden, pero ibas preparándote para lo peor. ¿Quién no debería volver? Una que no pueda volver, que no sé, por algún caso. No sé, alguna del exterior, que no vuelvan más. Alguna argentina, que no vuelvan. Porque después se metieron ellos y quemaron todo. Es verdad, porque después de un latido, es que vino la cumbia villera, fue que vino después de eso. Sí, ahí. Sí, sí. Nosotros laburábamos, digamos, medio con la piba, con supermercados, íbamos de gira, con los sultanes. No, 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 no. No vuelvan. No vuelvan. No, 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 que se queden donde están, si es que están en algún lado todavía. Bueno, tenemos la verde y la amarilla. ¿Por cuál vamos? Amarilla. Quiere decir que fue horrible, una respuesta horrible, nada más. ¿Lo qué? La amarilla. La roja fue una respuesta horrible. Ah, la roja, no, pero está bien. Ah, estuvo bien. Lo nacional, dándole para adelante la nacional. La amarilla es a pedido del colo porque le gustan las interactivas. ¿Tenés tu celular ahí, a mano? El mío, no tengo ni salto. Ya es malo. No agarra acá. No agarra acá. No, no, le íbamos a hacer mandar un mensaje y todas esas cosas feas, pero no. No, no, agarra acá, che. Oye, es. Pobres. Entrar al Instagram. Entrar al Instagram. Es que no me entro, te juro, pobre. No, no puedes. Fabián. Entrar al Instagram. Sí. No, yo lo veo, yo lo veo. Ah, hay que leer, yo lo vi de la otra vuelta. No van a querer venir acá. Hay que leer el mensaje ese. Ya lo vi la otra vuelta. Mensaje directo de Instagram. El quinto mensaje que tengas. Ah, quinto, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, porque. Te voy a explicar una cosa. Mientras él lo busca, te voy a explicar una cosa. En este momento que le quiero mandar un saludo. A Mabel y a Paty, que siempre me siguen y siempre quieren ir a los ensayos, que tenemos ensayos cerrados. Así que les mando un beso. Andá para atrás, a ver. No, no, mirá, el muñequito, el muñequito bailando. No. Andá para atrás. El quinto, el quinto. ¿Quién es el quinto? ¿Quién dice? A ver. Un, dos, quinto. Mirá, me preguntaron, ¿van a salir a los boliches? Bueno, mirá, también, tremenda, 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 tremendo centro. Estamos dando para adelante. Hola, ¿todo bien? Mika Sánchez. Oh, qué feo. Mika Sánchez le pregunta, ¿qué le respondí? ¿Van a salir a los boliches? Salió para Melisa. Dice, hola, ¿todo bien? Te cuento que por ahora son los eventos y fiestas porque los boliches están en duda, pero quizás en algún momento algo puntual se puede hacer. Saludo. Obviamente que son bandas muy grandes. Tan profesionales los huevos. No llegan a ese presupuesto. Pero si llegan al presupuesto, la roca va. Obvio. Muy bien. Claro que sí. Ahora, dejáme... Salió tan airoso estas dos preguntas y no lo puedo creer. Porque ahora se agarra en la bobadita y como lo ven, le dicen a un amigo, eh, mandame porque me vas a preguntar el último mensaje. Entonces mandame, hola, ¿qué tal? Y leo ese. Acá no. Quinto, cuarto. La semana del sábado que viene te sorprendo. Dale. Bueno, vamos con la última que es la verde que quedó para el final. Que dice, dejando de lado un grito celeste, que es tu tema para Uruguay, ¿cómo ordenás el top 3 de estos temas para Uruguay? Bien. Te voy a tirar un top 3 ahora. Yo te lo tiro en desorden. Te voy a decir una cosa, es otro tema para Uruguay, que se llama El Uruguayo, que lo grabé con Gerardo Nieto. Es el Murga, Candom, está buenísimo, con arreglos de Andrés Arnicho. Este. No, es su gol, pero quiero decir, ¿qué tengo que ordenar? Pará, ¿este lo estrenaste en agitando? Claro. Si dominamos una pelota, le pegué un poco. Cualquier cosa. Fue el que se cayó, el poco que se cayó. Claro, cayó. Porque aparte, este tema, el diferencial, es la festividad que tiene con respecto a los otros temas. Y aparte, muchos jugadores entraron escuchando este tema. Ah, y aparte se te pegadísima. Lo vine a cantar acá, hace un poco. Claro, claro. Bueno, a ver, a ver. Bueno, vamos a dejar este de lado, porque es tuyo, entonces obviamente lo dejamos afuera. Y tenés que hacerme el top 3 de estos tres. Cielo de un solo color, de No te va a gustar. Descolgando el cielo, del Pitufo Lombardo. Y cuando juegue a Uruguay, de Jaime Ross. Pitufo, Jaime, y no te va a gustar. Pitufo, Jaime, y no te va a gustar. ¿Estás de acuerdo? Yo hago a Pitufo, Jaime, y no te va a gustar. Pitufo, no te va a gustar, Jaime. El colo deja por último a Jaime. Poneme un gran. Bueno, bastante. Salimos bien. Ligamos muy bien. Bien, bien. Salimos perfectos. Ahora cierre el espacio, señora directora. Le deseamos lo mejor a esta roca. Nos encanta que traigan esa música que tanto bailamos. Bueno, en mi caso, 37 años, bailé con esa época. Así que ojalá que disfrute las nuevas generaciones. Y también nos traerá esa música. Bueno, antes que me olvide, quiero mandar saludos a Luis Venenati por cedernos el nombre. Y bueno, agradecerle de corazón a la señora, a Rosina. Queremos mandarle saludo a Sebastián, que es un integrante más de La Roca, que en este momento está con algún problema técnico, digamos. Y próximamente ya se va a incorporar a la banda. Tengo que saludar a Daro en vivo. Tengo que saludar a alguien más. ¿A nadie? ¿Eh? Ya está. Ya está. Bueno, a toda la gente que nos apoya. No me quiero olvidar de nadie. Siempre pasa que te olvidás de alguien. Pero ellos saben que el agradecimiento está. Vamos a brindar ahí por La Roca. O sea, las redes, La Roca para vos, OK. La Roca para vos, OK. Es el Instagram. Deben seguir, deben seguir. Seguir, sigan La Roca para vos. Salud, Jorge y a toda la banda. Colo, muchas gracias. De verdad, siempre nos sentimos bien cuando venimos acá. Nos encanta estar acá. Salute. Estamos brindando con este Tanat Reserva, que te lo vas a llevar uno para... Buenísimo. Igual yo no estoy tomando, pero me lo voy a llevar de acá. No, pero partí, pero... Un saludo a mi madre. Le quiero mandar a Melisa. No está tomando el pelo. Para tu mamá es eso. Pero ya está. Mamá no toma. Mamá no... De verdad que no toma. Por eso tomo yo. Bueno. Está, viste. Toma él. ¿Qué no va a tomar él? Ahí se lleva el carruaje y este de los amigos de Bulti, este parlante inalámbrico para escuchar todos los temas de La Roca. Para escuchar La Roca, buenísimo. Vamos arriba. Gracias, Jorge. Gracias a La Roca. Nos vamos a la tanda cortita. Seguís mandando Dalas 7123. Te llaman un ratito y se va la freidora sin aceite. Queda mucho por delante. Un título viejo. Pablo y el Kimba con el dúo Tanda. Y volvemos con mucho más. Dale que va N10, el canal uruguayo.